¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. Quiero que nos comuniquemos rápidamente con Paula Bernini, que está en Corrientes. La novedad es que están siendo indagados, está en su declaración indagatoria, Pérez y Caillava, que como ustedes saben, tienen un rol, o habrían tenido un rol, fundamental. ¿Qué novedad van a aportar? Digamos, lo que ustedes y nosotros pensamos es, ¿van a largar información para tener alguna certeza de dónde está Loan día 35? Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Y nosotros todos creo que teníamos expectativas de que los imputados de alguna manera se quiebren y cuenten la verdad. La verdad que dice la familia de Loan que tienen, pero hasta ahora, recordemos que declaró Laudelina, declaró Benítez, su marido, y también declaró Ramírez. No contaron nada diferente a lo que habían contado como testigos en su declaración testimonial. No aportaron nada. Laudelina fue muy contundente cuando tuvo que decir que inventó lo del accidente, ¿sí? Dijo que fue aconsejado por su abogado, José Codazzi, y ahí sí fue muy contundente y dio detalles. Ahora, fue muy ambigua cuando le preguntaron de qué creía que había pasado con Loan. No, no sé, tal vez se lo llevaron. ¿Y quiénes pudieron ser? Y creo que puede ser Millapi, Ramírez o Benítez, también su... pero ambiguo. Bueno, hoy fue un día importante porque declararon Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Carlos Pérez todavía está sentado frente a la jueza pos-serpenso. Todavía está declarando. Entró a las 4 de la tarde, ya van... son las 8 de la noche, 4 horas y sigue declarando. Ahora, la que terminó fue María Victoria Caillava. Todavía, Diego, tengo que decirte que no hubo trascendidos ni tampoco se publicó la declaración indagatoria de ellos dos. Ahora, hay que ver si la jueza va a seguir, después de Pérez, tomándole declaración indagatoria a Millapi, a Mónica Millapi, o la deja para mañana. Mañana es un día también importante porque va a declarar el comisario Maciel. Y el comisario Maciel hizo un pedido especial. Dijo que quería que su declaración sea presencial. Hasta ahora, los imputados declararon de manera virtual. Bueno, Maciel hizo este pedido, que la jueza se lo aceptó, y pidió que sea presencial. ¿Pero qué querría decir? Voy a contar algo, así que por favor, quiero ir presencial porque es importante. Diego, es integrante de la fuerza policial. Sabe cómo manejarse, sabe cómo manipular, y su pedido no debe ser un pedido arbitrario. Por eso. Debe tener él también su estrategia. Recordemos que va a venir Miguel Ángel Pierri, su abogado, a acompañarlo en esta declaración indagatoria. Deben tener ellos un porqué pedir este pedido de estar frente a la jueza. Mientras tanto, te digo que hubo detenciones, como dijimos, ¿no? Después de la Udelina, detuvieron a Méndez, este suboficial, en el cual la Udelina lo señaló como amigo de Maciel. Bueno, mañana se cree que también, en el medio de las indagatorias entre Millapi, si es que pasa para mañana, o antes o después de Maciel, se le va a tomar declaración también a Méndez, porque la van a vincular directamente con lo que diga Maciel. Entonces, hay que ver ahí dónde lo mete la jueza, si antes o después de la declaración de Maciel. Paula, dejame que voy a presentar, por supuesto, está Pablo, está Jessica, está Ricardo Canaletti, bienvenido, gracias. Gracias. No, gracias a vos por la invitación. Gracias, valoramos que estés acá. Y está Fernando Soto, que es director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Quiero preguntarle como autoria, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Se está más cerca de saber qué pasó con Loan, día 35? ¿Se está igual que hace 10 días? ¿Cuál es tu genuina impresión con esta investigación? No se está igual que hace 10 días, porque si esta línea se está confirmando, ya tenés que alejar de confirmarse de esta línea hechos externos, como que se haya perdido Loan o que lo haya atacado un animal. Esa es la línea que se desecha. Sí, sí, de confirmarse esto claramente, porque ya estás ubicando la desaparición de Loan, la pérdida, el secuestro en los allegados a que estaban en ese almuerzo. Bien, Ricardo, ¿qué pensás vos? Porque hoy, por ejemplo, peritaron con otro perro, un perro nuevo, olió uno de los autos de Pérez y Caillava y le dio positivo. El olor de Loan, un segundo perro lo confirmó, un mes después. ¿Un mes después? Sí. ¿Tenés la cantidad exacta de días? 35. Días de encubrimiento. 35. Días de encubrimiento. Hace 35 días que este caso está siendo ocultado y tapado. Después de 35 días, ¿qué querés encontrar? ¿Oro? Difícil. No hay nada. Estamos el 13 de junio a las 15 y 20 de la tarde. Ahí estamos parados. Ni un paso más, ni un paso menos, ni un minuto más. Ni un minuto menos. No se le puede seguir engañando a la gente. Esta investigación es una vergüenza. Esta jueza creo que no tiene la menor idea. Y estos fiscales están haciendo... ¿Por qué decís eso? Estamos a 35 días, señores. Un poquito menos desde que lo tomó la Justicia Federal, te lo tomo. Pero para, Soto, ¿qué contestás? Yo, nadie dice que esto sea fácil. No tenemos que polemizar. No, no, no. Él piensa una cosa y está en una función pública. Yo soy periodista, no respondo a nadie, pienso otra cosa. Correcto. De esto he visto millones de casos. Incluso el que de hoy se cumplen 30 años del caso A. Claro. Encubierto durante 10 años. Y vos me decís que a 35 días de la pérdida de un pibe o de la desaparición de un pibe, mejor dicho, todavía estamos con que se... Dejame de bromar. Agarremos la declaración de la Eudelina. Agarremos la declaración de la Eudelina. Mirá, Eudelina, cuando cuenta, hay que tomarle... Hay que tomarle... No, yo se lo tomo. La jueza... Hay repreguntas para hacer acá, le digo en serio. Hay repreguntas para hacer acá que no le hicieron. A ver... Yo te digo esto. A ver, Diego, lo que está diciendo Canaletti es importantísimo porque... Escuché a Soto y es verdad, no estamos igual. Pero hemos avanzado muy poquito. Porque ayer, por ejemplo, nosotros estuvimos entrevistando a Pachucho. Pachucho fue el que encontró la huella. Y la justicia no lo había llamado a declarar. Lo llamó hoy. Pachucho fue el que encontró la huella. Él fue el primero que a las 9 y media de la mañana encuentra la huella. Le saca foto y no lo había llamado a declarar. Escuchemos una cosa, Paula. Le estuvieron tomando el pelo a todo el mundo durante 30 y pico de días diciendo que Méndez era un baquiano. Y Méndez resulta ser que tiene 30 años de servicio en la policía de Corrientes y encima el informante del comisario del Capanga del Pueblo. Entonces, ¿de qué investigación me hablan? Y ahora lo detienen. ¿Y lo descubren el día 33? Porque le entra dentro de la reconstrucción hipotética que están haciendo. A ver, Aurelina dice... No, para mí se lo llevaron. No sé quién. Pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi. Después, después, inmediatamente, después dice... Y pudo haber sido Ramírez o Méndez o cualquiera. Señora, discúlpeme, no puede ser tan imprecisa. Usted sabe o no sabe. O es lo que le parece a usted. Si es lo que le parece a usted, guárdeselo, señora. O sea, a ver, vamos a los que... Pero, pero, déjame decirte algo triste. ¿No está obligada la señora a decir la verdad? No, pero yo estoy obligado a repreguntar. Es más, Ricardo. Yo estoy obligado a repreguntar. Escuchame, en este caso... En la vista historial, Mauricio Alessandro recordaba ayer que en 20 y pico de años de historia penal de Argentina no hay mucha gente que colabore con la indagatoria, ni confiese, ni se quiebre. No hay ninguno. Mauricio Alessandro dice, salvo caso cuaderno, se trata de esperar, nadie dice la verdad. No, 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 exactamente. Pero vos tenés la obligación de repreguntar. Por otra parte, durante seis meses, el asesino, la asesina de cabeza fue Pepita la Pistolera. Sí. Y estábamos todos mirando así, a ver la investigación, porque mataron a un cronista, a un periodista. Entonces estábamos todos así y la hicieron igual. Con AMIA, todos así. Y la hicieron igual. Diez años. Con todos los reflectores, el país mirando, el mundo mirando igual. Este es el problema, no es otro. Y de qué depende que no lo hagan, qué se puede hacer para que no lo hagan, ahora a esta altura. Tengo una lista de casos, con María Soledad, con Silvia Chicón. ¿Qué piensa Fernando de esto? Cuando un caso, en general cualquier caso, no se resuelve en 24 horas con las primeras medidas de prueba, se complica muchísimo. En un caso de posible secuestro de menores, cuando dejan pasar más de 24 horas, de hecho la alerta se dio después de 23 horas cuando se advirtió, y por los medios del Ministerio de Seguridad, que había un nene desaparecido en Corrientes, bueno, ya esas primeras horas fueron fundamentales, perdidas. Pero encima, la semana se siguió perdiendo tiempo, se hicieron medidas mal y otras no se hicieron. Entonces se vuelven a hacer y se vuelven a hacer. Esto ya hace que la investigación empiece mal, empieza muy complicada. Entonces a medida que ya, no digo 35 días, a las 48 horas no tenían lo primero, ya estás muy mal parado. Hoy, y se intenta buscar, a veces sirven estas pruebas, hay que hacerlas. A veces se encuentra, a veces alguien se quiebra, a veces se puede encontrar entre cruzamientos y en las pruebas. La verdad, la verdad que cada día es más difícil, por supuesto. Yo me pregunto, te digo, Paula, el ADN comparativo con la mancha de sangre de la camioneta de Pérez, ¿cuándo está el resultado? Dio negativo. ¿Cuántos días pasaron? Hoy, dio negativo. Dio negativo. ¿Qué negativo? Y hoy, estamos diciendo, hoy la mancha hemática que estaba en la camioneta, en la rueda delantera derecha, del lado del conductor, de la Ford Ranger Blanca, que pertenece a Carlos Pérez y a María Victoria Caichava, dio negativa. Hoy, como dice Ricardo, después de 35 días de desaparecido Loan, descartamos que esto no fue un accidente. Y volvemos de nuevo a decir que a Loan se lo llevaron. Porque yo digo, está como, yo no, por supuesto, no sé del tema penal, pero dejame armar en mi cabeza dos grandes grupos de pruebas. Lo que son las declaraciones, lo que te puede contar o un acusado, o un testigo, o lo técnico, pistas, rastrillajes, cosas encontradas, etcétera. Yo creo que lo más firme que había era esa mancha que acaba de quedar en nada. Y la otra cuestión, ¿qué? Diego, ¿sabés qué? Para hacer un análisis de ADN, se demora 15, 20 días. Acá se hizo rápido, pero el ADN del perfil genético de Loan no se tenía, porque se tendría que haber sacado inmediatamente. ¿Y los teléfonos hay alguna novedad de lo que salió en los teléfonos? Pero ¿saben por qué no se tenía? ¿Saben por qué no se tenía? Porque Maciel, que hoy es parte de los detenidos, fue a la casa de Loan y se llevó hasta el cepillo de dientes. Esto no es que nosotros repetimos lo que dijo Burlando, estamos repitiendo lo que dijo la madre, los hermanos, el padre. Ricardo, ¿vos no le sacás sangre a la mamá y al papá en 10 minutos? Bueno, pero yo no soy nadie. Todo al revés. Pero cuando pasan estas cosas que el encubrimiento continúa, cuando el encubrimiento continúa y cuando se planta de entrada, la verdad no sale o sale a medias. Y que después de muchos años. Claro. Después de muchos años. Pero déjame decirte algo, Tomó, lo que vos decías antes de la AMIA, ¿no? Está claro, 30 años de impunidad, en su momento hubo detenido, la pista local, tal y... 30 y pico detenidos. Nadie es detenido. Bueno, hoy tenemos este caso, 8 detenidos, Paula, ¿no es cierto? No está ahí la cosa. No está ahí la cosa. Es decir, bueno, no se puede decir, y perdón que el abogado, se van a pudrir en la cárcel si alguno no habla. No se puede hacer esto en términos legales y decir, yo están todos presos. Te digo una cosa, con lo que hay, esta gente... Sí que hay una presión pública enorme, pero esta gente debería salir escarcelada. Y le digo, si con lo que hay lo llevas a un juicio, cosa que es imposible porque estamos en etapas diferentes, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio. Si vos esto que tenés hoy en cuanto a indicios, prueba directa no hay, en cuanto a indicios, lo llevas a juicio, salen todos absueltos, pero creo que el fiscal no debería ni acusar. Ricardo, hoy los abogados están hablando de presentar ya informes para que los liberen, porque con los indicios que hay, con las sospechas que hay, no es lo suficientemente fuerte para que queden detenidos. Ayer, Diego, yo te conté que la jueza tiene en la acusación la certeza, justamente por el informe que le dieron las empresas de telefonía celular, la certeza de que Benítez se movió de lo que es el algarrobal, digamos el naranjal y la casa de la abuela Catalina. Tiene probado la jueza que él se movió, porque su teléfono impacta en Mantilla, en Gobernador Martínez. ¿Y saben qué? Eso no es suficiente para decir este hombre es el entregador, por ejemplo, de Loan o está directamente señalado como quien sustrajo y ocultó a Loan. No es suficiente. Si es como dice Ricardo, que llegue a un juicio, aprovechemos este momento para aprender esto. ¿Qué debería haber para que vos digas hay razones para que este señor quede preso o condenado? ¿Qué tiene que haber? Bueno, pero una reconstrucción... Con lo existente. No, vos tenés que reconstruir en base a hechos que sean... La prueba es una prueba. ¿Viste como la prueba en el laboratorio? Es una prueba. Vamos a probar que hay ley de gravedad a lo largo y se va a hacer un desastre. Bueno, eso es una prueba. Esto es lo mismo. Hay que probar determinadas circunstancias. Acá lo único que quedó probado es que esta gente miente. Porque yo te digo, mirá Pérez y Callaba. Dijeron que se fueron a ver a River y resulta que las antenas dan... Es mentira. ¿Eso sirve para algo? Sí. Ahora, yo tengo que... ¿Sabés que tengo que probar? Esto. Perdón, ¿eh? Sí. Perdón. No, sobre todo en esta época con las mujeres. Mucho cuidado. Bueno. Esto tengo que probar. Sí. Que la raptó, secuestró. Eso es lo que tengo que probar. Ahora, escuchemos una cosa. La budalina dijo... Pará. La budalina del hijo. Es que es mucho tiempo sin venir, ¿viste? El fiscal Rodríguez le recuerda a la declarante que hable lo que quiera y que eso no va a generar presunción en su contra. Se lo tuvo que explicar porque la señora no entendía. Bueno, una vez que se lo explicó, ella dice... No lo vi, pero lo percibí. Percibió la señora al final de su declaración después de haber dicho que pudo haber sido cualquiera. Ahora dice, casi al final, percibí. La percepción es muy importante en el testigo. Pero ella no es testigo. Es el imputado. ¿Qué percibió? Percibí. Ah, bueno, un poquito de suspenso. Percibí que fue Benítez con la ayuda de Ramírez. ¿Te está diciendo la verdad? Pues yo ya lo tengo, entonces. Fue Ramírez con la ayuda de Benítez. Pero, ¿cómo hago yo para condenar a una persona en base a la declaración de una imputada que se contradijo cuatro veces? Y sigue. Con la ayuda de Ramírez. Y está devaluada un poco la... Que se llevaron al menor desde el Naranjal hacia la escuela abandonada. Te lo está diciendo, Dieguito. Está. Lo que es doloroso para todos... Y ya no se le cree tanto a la Udelina, Ricardo. ¿Qué? Porque recordemos que ya mintió la Udelina. Entonces ahora su palabra está devaluada. No solo es ambigua, sino que aparte está... Vos te estás defendiendo a una persona que es acusada por otro imputado, en este caso una imputada, ¿no es cierto? Que se contradijo en tres o cuatro declaraciones. No, pero no se puede tomar en serio esta reconstrucción. Porque está basada en una mentirosa. Hay una diferencia entre indicios y pruebas, como decía Ricardo. La prueba es lo que te lleva ineludiblemente a sostener una afirmación. Un indicio es lo que te lleva a considerar que muy posiblemente exista una situación. La jurisprudencia considera que los indicios son suficientes como para procesar y llevar a juicio oral. No hay mucho respecto a los indicios, particularmente de los rastros olfativos de los canes. Hay un fallo de casación de Provincia de Buenos Aires, si no me mal recuerdo, se llama Benítez, que estableció que es insuficiente para condenar. El rastro de los canes. Pero esto no quiere decir que en todos los casos sea así. Los indicios, inclusive, podrían servir para condenar porque los jueces tienen que estar persuadidos y convencidos de un hecho. Y no tienen que tener lo que antes se llamaba prueba tasada. Dos testigos, una prueba instrumental. Así que podría servir. En la práctica parece hoy bastante endeble. Pero suficiente para llevar a la juición. Yo estoy recomiendo que el perro haya marcado que está ahí rastro de Loan en el auto. ¿Es condenatorio? Y podría hacerlo para un tribunal. No sé qué diría en este caso. Pero para llevar a la juición yo creo que sí. Porque ahora se confirmó con otro sistema de rastreo. Porque siempre es un binomio, ¿no? El perro y el entrenador. Y confirmaron también los rastros. Es verdad que pasaron 35 días. Pero hay muchos casos en que los rastros faltivos se encuentran años después. Pero por eso, yo vuelvo a preguntar. En la jurisprudencia, un perro, dos perros huelen que Fulano estuvo ahí condenado con él. No, no, eso solo no. Discutidísimo. No, no, no. Creo que alcance. La verdad que no creo que alcance. Podría ser, pero acompañado de otros indicios que te lleven a esa conclusión. Que muchos no hay. Quiero hacer una consulta más a corto plazo. Ahí voy con vos, Paula, dale. Sí. La jueza retrasó las indagatorias contra todos los acusados. Le decía, tengo que tener las pruebas porque si los voy a indagar tengo que contarles de qué los acuso. Estoy haciendo un resumen. Sí. Ahora que está con las indagatorias en 10 días tiene que resolver situación procesal, ¿o no? Sí, con el Código Federal, sí. Sí, sí, sí. O sea que en dos semanas, a más tardar, tenemos que saber qué pasa con cada uno. Sí. ¿Puede pasar si no hay demasiado que les den la falta de mérito? Pero más bien. A ver, con lo que hay, para mí, no hay para procesar. Para mí. Sí. Más allá de que yo puedo reconstruir el caso y decir como la Udelina que fulano, fulano, se los llevaron a la escuela abandonada y después vino Méndez y se los dio a Caillaba y... Fantástico. Pero eso es declarativo. Yo no lo puedo probar. En consecuencia, es factible. ¿Eso qué significa? Que los asesinos y desgraciados que llevaban el pibe van a quedar en libertad. No, señor, lo que pasa es que no le podemos decir ni asesinos ni desgraciados ni que llevaban el pibe. No le podemos decir nada porque esto se tapó de entrada y no se pudo destapar. ¿Qué quiere que haga? Ahora, claro que es factible. Obvio que es factible. Sí. Lo que dice Jessica es así, es factible porque ya los abogados están hablando de que van a presentar, ¿no?, el pedido para que los liberen porque saben que no hay pruebas contundentes que los acusen de sustracción y ocultamiento del menor. Les quiero decir que acaba de terminar de declarar Carlos Pérez. Entró a las cinco, perdón, a las tres y media, ¿eh? Y salió 20.05. Es decir, estuvo cuatro horas y media declarando. Caillaba estuvo de once de la mañana a dos de la tarde. Después entró tres y media su marido. Acaba de salir de declarar y se dice que tal vez pasan para mañana a Ami Yapi junto con Maciel. Les digo que nadie hasta ahora nos está diciendo que hayan revelado algún dato que diga cuál es el paradero de Loan. Y les digo que la jueza en la acusación lo que está tratando de probar es que si Benítez se trasladó, Benítez pudo haber salido a la ruta número 12 y Pérez y Caillaba no ir a su casa a ver el partido, sino agarrar la ruta 123 hacia la ruta número 12 y ahí haber cargado a Loan. Esa es la acusación de la jueza. Pero les digo que hoy, y lo que está diciendo Ricardo es así, no lo puede probar. No tiene una sola prueba clave irrefutable. Doloroso este resumen final que hiciste, pero es así como están las cosas. Paula, te agradezco mucho. Vamos a esperar. Si trasciende que declaró Pérez. Yo no me haría mucha expectativa, hay que decirlo, porque los incentivos a declarar qué pasó con el chico son cero para esta gente que está ahí, Ricardo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Lo que se debió haber hecho hace tiempo es la intervención del Poder Judicial de Corrientes. No se intervino. Por otro lado, por otro lado, perdón, es discutible lo que yo estoy diciendo, es una opinión, es una mirada, incluso basada en precedentes. Por ejemplo, Catamarca. Otra cosa, esta gente está acusada de sustracción de menor, ¿verdad? Menor de 10 años. ¿Cuántos son 8? ¿Por qué no a la asociación ilícita? ¿Por qué no? Simplemente hay que probarla. Obviamente que hay que probarla, pero si yo los tengo detenidos, a todos estos, por haber armado esta cuestión, es una reunión de personas para cometer delitos indeterminados. Ricardo, si vos me preguntás, es preciso lo que te voy a decir. ¿Vos querés apretarlos? Apretarlos así. ¿Los apretás con eso? Y defendete ahora a la asociación ilícita. Y yo, ahora te digo, ¿y qué tenés vos para decir que es una asociación ilícita? Pero yo no soy, pero escúchame una cosa, nosotros no lo vamos a resolver. Si estamos hablando, vos dijiste, incentivos, acá se habló de todo, se dijo, incluso se llegó a decir, no aquí, no obviamente, pero en la calle, es así, las redes y todo eso, se van a borcar con las redes. Dicen, no, y tortúrenlo. No, viejo, ¿de qué estamos hablando? Están locos ustedes. Bueno, incentivos, incluso Alessandro dijo, o hay una recompensa, puede ser un incentivo. Escúchame, te hacés cargo de un delito menor y me contás lo que pasó y el delito mayor yo lo trato. Bueno, cosas que se hacen procesalmente. Bueno, esto es lo mismo. Bien, te despido con una pregunta que es, ¿qué opinás de lo que dice Ricardo? ¿De si debió haber sido intervenido o algo más fuerte ahí en el Poder Judicial de la provincia corriente? Bueno, eso es una decisión política. Yo te hablo de lo técnico. Hubo falencias, no es la primera vez que se encuentran falencias. No, no. Es muy común, inclusive, en las causas de trascendencia nacional. Respecto a la asociación ilícita, bueno, es más difícil aún que probar la trata y el secuestro porque se exige un dolo mayor que es el dolo de la comisión de delito en forma indeterminada, grupal, y previa y concomitante a este delito. Bien. Sí, estaría bueno todas las imputaciones. Yo creo que da como para que lo procesen. De hecho, es muy común con indicios que se procesen. Luego veremos qué pasa. No sé si a todos los imputados va a dar como para procesarlo y llevarlo a juicio oral. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. No te vas, Ricardo Canaletti. Mañana, vos querés saber lo que va a decir Maciel. Vas a cobrar hora doble. Yo voy a hablar con las autoridades del canal máximas si es necesario. Quiero hablar de un tema. Si no me conoces, está hablando en serio. Quiero decir algo. ¿Cómo echar agarro y no perder la relación con Macri en el camino? De eso se trata esto que vamos a conversar ahora, que es Garro afuera por sus declaraciones acerca de que Messi tiene que pedir perdón y la selección tiene que pedir perdón. Fue ajusticiado en la plaza pública al amanecer, es decir, con un tuit muy fuerte de la oficina de la presidencia. ¿Cómo sigue esto hoy, Pablo de León? Bueno, se mensajearon. Nosotros en un momento habíamos contado que estuvieron 50 días sin hablar Milley y Mauricio Macri. Macri está en Europa, recibió un mensaje del presidente y hablaron porque se dieron cuenta que todo esto, ahora vamos a explicar cómo lo echaron y quiénes lo echaron a Garro, se definió un nuevo subsecretario de deportes, Diógenes de Urquiza, un hombre que fue secretario de deportes durante la gestión de Macri, hombre de Newman, o sea, tiene mucho que ver con el espíritu de Mauricio Macri y no lesionan así, una relación que viene complicada por el tema Patricia, por el tema el PRO. Vean cómo explicó esta echada el propio jefe de gabinete, a ver. El subsecretario hizo una apreciación que al presidente le pareció desafortunada, al presidente y a mucha gente, cuando ese episodio tuvo repercusión, a mí el presidente me lo comentó inmediatamente, porque ¿qué está diciendo? Me lo dijo rápidamente. ¿Así le dijo? Sí, sí, me dijo, ¿qué está diciendo el subsecretario? Esto no tiene nada que ver con lo que pensamos. Y eso fue escalando en el curso de la mañana en la opinión pública y el subsecretario me mandó unos whatsapp diciendo que ponía a disposición la renuncia que entendía que había generado un momento. Y se la aceptaron inmediatamente. Y se la aceptamos, sí, por supuesto. Bien. Las cosas de la vida, el propio Guillermo Franco había sido el que había dicho que quizás había que pedir perdón. ¿No me crees? Mirá esto. En los últimos minutos, Julio Garro, subsecretario de Deporte de la Nación, dijo que el gobierno argentino le pidió oficialmente a la AFA que Lionel Messi y Chiquitapia, Claudio Chiquitapia, le pidan disculpas a Francia. ¿Qué es cierto en esto? ¿Cómo están manejando el tema y qué opinión tienen ustedes? Bueno, a ver, me parece que... No, no conozco la referencia que hacen al pedido del gobierno al presidente de la AFA y a Lionel Messi. No me parecería mal, pero digo, el gobierno está en contra de todo tipo de discriminación y supongo que, según he leído en los medios, el propio involucrado ha pedido disculpas públicas por el tema y yo creo que a veces se realizan cánticos que no tienen la intencionalidad de generar esa agresión, pero bueno, si lo ha hecho o que pida disculpas me parece que es lo que corresponde, ¿no? Bueno, ahí está. Más matizado, por supuesto, lo del jefe de gabinete, no tan direccionado a Messi, que tenía, es decir, vos metés Messi en la oración y es mucho más fuerte que Messi, tía perdón. Bueno, ahí tocaste con nombre y apellido. Jessy. Sí, no, digo recalculando, igual Franco se nota que no escuchó la frase de Garro y que toma lo que le dice, le consulta, creo que era Gustavo López, le consulta y da una respuesta en base a eso. Yo creo que para saber lo que piensa Millet y hay que leer a los tuiteros libertarios, aconsejo a los funcionarios a ir primero a ver qué dicen ellos para después responder porque la verdad terminó siendo de esa manera en la práctica, duró, o sea, esto pasó a la mañana, a las 8 de la noche ya no estaba más Garro en su cargo, que es toda una discusión y no le quiero, no quiero relativizar por un puesto muy menor, subsecretario de Deportes estamos hablando y por una discusión que tampoco no es una discusión de Estado. Lo que sí... Pero lo que se está discutiendo es un mecanismo. Claro. Lo que se está discutiendo es un mecanismo de cómo se comunica y qué pasa con el que comunica de la forma que el gobierno no le gusta. Y la otra cuestión es la relación con el PRO porque Garro viene de ahí con Macri. Sí, y por eso Millet lo que hizo rápidamente fue control de daños y que esto no se interpretara como algo en contra del PRO porque habían echado a alguien muy cercano a Cristian Ritondo de seguridad de una manera muy mala denunciándolo de corrupción, ya nos olvidamos, en el Ministerio de Seguridad con una denuncia a la Oficina Anticorrupción. Eso generó mucho ruido dentro del PRO Macri Ritondo y en este caso Millet, como contaba Pablo, lo que hace es decirle bueno, quién querés que sea, insisto, el subsecretario de Deportes. Parece que hablamos al ministro de Economía. Igual ahí el tema es la relación con el mundo del fútbol, con el mundo Messi, que Millet cree que tiene una línea directa con Messi y aparte que se vienen los Juegos Olímpicos y va a tener que viajar a Garro, ya tenía el pasaje para ir y ahora no, ahora va Dios en el Urquiz. Ahora, como decía Jessy, vos que tenés que ver, tenés que ver al Gordodán. ¿Quién es el Gordodán? Un streamer, un hombre muy cercano, a Santiago Caputo, que ya directamente habla más ellos que los ministros. ¿Crees que dijo el Gordodán? Dijo esto. Lo único que voy a decir es, si tuviste la suerte de ocupar un cargo segunda, tercera, cuarta, quinta línea en el gobierno y tenés tu propia ideología porque te necesitaban por una cuestión de gestión, porque necesitabas hacer un laburo específico y vos tenés tu propia ideología que no es la misma ideología que ganó las elecciones y que no es la misma ideología que tiene el presidente de la nación o sea, tu jefe y cerró un poco de... No es tan difícil. Y porque podés hacer cagadas que haces yendo a lo de Odón el boludo para que te meta una trampa así y te tiene una bomba atómica y cómo vas a... Y perdón, no hay nada de todo eso, cómo vas a declarar eso. Y cómo podés vos, un ciudadano común, digamos, tener la astucia y la audacia de pedirle a Messi que es el... El capitán. Quizás... Bien, ahí está. Ricardo, mundos nuevos, cosas nuevas que pasan. Es un streaming, pero no es cualquier streaming porque Dan está... Tiene un rol dentro del gobierno y la... Yo no lo perdono. Yo no lo entiendo. No es mi mundo ni quiero que lo sea. No sé. No sé. Este señor debe ser periodista porque está en un medio de comunicación. Es médico. Bueno, hay muchos médicos que se dedican también a la difusión. La verdad que no sé. Lo que me preocupa es que lo que digan aquí o en ese lugar es... Yo creo que es mentira. Que tiene repercusión en balcarse. Para mí es mentira. No puede ser. No, Ricardo, es cierto. Escúchame. Ricardo, estuvo este chico... Y yo sé que él tiene razón. Pero yo le voy a decir a usted una cosa. No puede ser cierto. No puede ser cierto. ¿Por qué entonces? No estamos cayendo. Estamos ya en el subsuelo de la vida. Y no podemos levantarnos si pensamos que un señor que tiene un medio de comunicación, aunque sea médico, dentista, lo que sea, pueda decidir el futuro de funcionarios de acuerdo a su óptica. Ahora, si su óptica es completamente coincidente con la de la primera magistratura... Yo creo voy por ahí. No, no, no. Pero en mi época eso se hablaba en la mesa de café y se terminaba ahí. Hoy la mesa de café es el streaming. Los modernos esta voz es una voz representativa o muy alineada con lo que piensa Milley. No es que él dice y Milley hace lo que Dan dice. Es al revés. Vos tenés razón. Es representativo el pensamiento. No, pero déjame sumarte el elemento a vos. Es el que avisa. Este hombre que habla por los streamings y que le da mucha huella al presidente también fue a la Casa Rosada. No es que no va a hablar con los que tiene que hablar. Pero es político este muchacho. Bueno, es un dirigente. Es un dirigente. Es un dirigente. No, es un tuitero. Me voy a hacer el moderno. Me voy a hacer el moderno. No lo piensen con las categorías clásicas de cómo comunica un gobierno porque estamos delante de algo que es desde el punto de vista comunicacional novedoso. Gusta, no gusta, no comunican igual. Y en otros países está pasando lo mismo. Si tomás decisiones de gobierno tenés que estar en un esquema de... Sos un funcionario. No, no podés. Bueno, para mí en uno de los tiempos el discurso institucional está siendo cuestionado. Totalmente. El discurso institucional salúdenlo porque está... Es una especie en extinción el discurso institucional. ¿Cuál es el reemplazante? Vean este tuit. Ahora charlar. Dale, dale, dale. Este es lo que retuitea mi ley. Hoy, un retuit tiene valor de confirmación o de opinión de un primer mandatario. Fijate la última... Vale la última línea. Garro tiene que estar afuera ya mismo, dice un tuitero. Y eso lo retuitea mi ley. Pero yo creo que coincido con lo que decís vos. Las categorías son el streaming porque hay dos personas que tienen más peso que un ministro. Fijate que Frank lo mostraba recién Diego. Dijo una cosa, dijo lo mismo de Garro y a él no lo tocan. Pero en un streaming te habla el Gordodán y te habla Lidia Lemoyne. Bueno, está bien, chicos. Y te habla Lidia Lemoyne con el mismo lenguaje. Les quiero recordar... Con el mismo lenguaje del Gordodán. El que escribe bien es el preferido del presidente. El que hablaba bien en otros gobiernos también era el que Cristina o Alberto o incluso creo que en el gobierno... También los que comunicaban alineados eran los que iban a los programas de televisión, a los que les daban o los mandaban a hablar a los programas. Eso es distinto. Vos decís que los ministros son testaferros. No, yo... Son testaferros. ¿Por qué? El poder lo ejerce otro que no tiene el cargo. Pero es cierto. Bueno, ¿estamos hablando de eso? Yo no creo que sea el poder. El poder es la comunicación. Si hay gente que es efectiva para comunicar... No, estamos diciendo que hay un tuitero que baja el pulgar... Perdóname, Gordodán, así se llama en Twitter, ya echó a alguien que es el secretario de Bioeconomía porque likeó un tuit de Lustó. No le gustó. No sé si lo echó él. Chicos, arranca con él. Pero está... Aparte, espera. Sí. Sí, arranca la historia ahí. Es como las patrullas de las redes que van detectando traidores o conductas. A mí me parece... Pero vos, otra cosa es decir que Dan echa gente. Hola, Dan. Echa gente. Vos, contanos vos la realidad. Festejaban hoy en el streaming, carajo. Festejaban que se habían cargado otros funcionarios. En el streaming, carajo. Escuchame, yo una vez lo escuché al presidente Milley cuando no era presidente, obviamente, en una mesa televisiva donde se enganchó con una periodista o una chica que empezaba en el periodismo que le discutía de economía y la chica le decía porque vos dijiste... Porque tu tía era presidente... Bueno, no importa. Vos dijiste que tal cosa, ¿cierto? No, no, yo no lo dije, respondió Milley. Fue un retuit. O sea, no lo dije yo. Entonces, un tipo de 70 años como yo entra en un mundo que no sabe de dónde agarrarse. Escuchame una cosa. Tuit y retuit. Y recontra-tuit. ¿Cómo es? No, no, en serio. No, disculpen, ¿eh? Disculpen todo esto, pero yo le digo una cosa. Yo soy miembro, o mejor dicho, simpatizante de un equipo de fútbol que es la mitad más uno con... ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, no voy a pedir disculpas. Porque en realidad lo que tienen que pedir disculpas son los de las otras hinchadas que lo dicen, como Bolivia y Paraguay. Sí. Ah, porque el tema de fondo es la xenofobia. Ah, bueno, bueno. Entonces, ¿qué le va a agarrar? Eso, ¿por qué no empezamos por casa? ¿Por qué no empezamos por casa? Pero no, no vamos a empezar por casa. Tal vez era una buena oportunidad para un hombre de apellido Garro en este país, llamarse Garro. Bueno, escuchame una cosa. No tiene la culpa él. No, no tiene ninguna culpa, pero ¿qué va a ser? Estabas en abstinencia vos, ¿no? Estabas en abstinencia. Decí la verdad. Decínos la verdad, estabas en abstinencia. Sí, estoy soltando todo. Vamos con esta frase y vamos a la tanda. Gracias por... Dale, vamos. El 28 de julio, faltan poquitos días, se vota en Venezuela. Quiero decirles que Nicolás Maduro le pegó muy fuerte a Javier Milei. Vean de qué manera. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, esta hermosa declaración es otra perla del discurso de Maduro. Está con nosotros Caro Amoroso, ahora vamos a hablar de Milay. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Diego? Sí, realmente muy preocupante, pero al mismo tiempo quizás sea una demostración cabal de la debilidad de Nicolás Maduro en este momento en el que algunas estimaciones, algunas proyecciones de los sondeos es difícil hablar de sondeos en un contexto de una Venezuela además muy reprimida por el contexto de persecución política, pero algunos sondeos incluso entre los más conservadores que maneja la oposición le darían a Edmundo González Urrutia el principal candidato opositor hasta 20 puntos de ventaja sobre Maduro. Más allá de esto está la presión internacional de países que han decidido enviar veedores, la atención de la prensa internacional y la enorme movilización que ha generado la campaña opositora. Recordemos que aquí se da algo muy raro o atípico por supuesto en el contexto de esta Venezuela donde la principal candidata opositora la que resultó de las primarias opositoras es María Corina Machado obtuvo más del 90% del respaldo la inhabilitaron preventivamente para ejercer cargos públicos la justicia del régimen de Maduro. ¿Qué pasa? Sobre el límite ya sobre el límite la oposición tenía que designar a una suerte de sustituto en la candidatura y este fue el hasta entonces ignoto diplomático Edmundo González Urrutia. Lo cierto es que las movilizaciones encabezadas por María Corina y por Edmundo son masivas sobre todo en el interior de Venezuela. Yo te quería preguntar eso ¿qué hay distinto con respecto a otras elecciones de años anteriores donde también parecía que terminaba el régimen chavista continuado por Maduro y después en las urnas terminaba con las herramientas que sabemos ganando Maduro? ¿Por qué sería distinto? Bueno a ver primero quiero aclararte que yo tengo mi nivel de escepticismo respecto de un escenario de elecciones justas ya no hay porque si la principal opositora no se pudo presentar ya de elecciones justas no hay pero de que se acepte el resultado de las elecciones y de que el resultado oficial sea verdaderamente o el que comuniquen sea verdaderamente el resultado en las urnas. Dicho esto que es una cuestión de apreciación personal te diría que en este momento hay un nivel de unificación de la oposición detrás de una estrategia bastante mayor al que hubo en otras oportunidades. El nivel de desgaste en la población es mayor y acá hay una elección que se juega en términos casi te diría emocionales y personales para los venezolanos. ¿Sabes cuál es el principal reclamo a María Corina Machado o el principal pedido a Machado y a Edmundo González Urrutia? ¿Cuál? Tráeme de vuelta a mi familia o no hagan que me quiera ir por favor no me quiero ir de mi país porque es un país pensá que Venezuela tiene casi 8 millones de personas en el exilio esto es un país afuera de un país. Eso es así vos lo investigaste publicaste un libro especialmente con eso vas a ir a cubrir las elecciones en Venezuela y déjenme ahora así mostrarles el fragmento en donde Maduro amenaza o lo insulta a Javier Milei. Quieren una hecatombe una tragedia para gritar suspensión de las elecciones y saldrían los gringos saldría el malparido de mi ley saldría el nobo a la derecha suspenden las elecciones yo les digo estamos preparados ¿verdad? nervios de acero calma y cordura y llueva truene o relampague el 28 de julio habrá elecciones presidenciales en Venezuela nadie las va a sabotear bueno ahí está la campaña del miedo versión Venezuela sí absolutamente hoy María Corina Machado denunció un atentado en su caravana mostró las imágenes de un auto vandalizado y además dijo que al auto le cortaron los frenos hay más de 70 personas vinculadas a la campaña que han sido detenidas arbitrariamente en la Venezuela de Nicolás Maduro pero además Maduro en este sentido traza casi te diría una suerte de narrativa del complote internacional con la oposición para boicotear las elecciones o boicotear su proyecto pregunta final para acercarlo todavía más a nosotros ¿cuántos venezolanos hay viviendo en Argentina? cerca de 220 mil venezolanos es una comunidad grande es una comunidad grande bien permitime quiero ir a Estados Unidos ahí también habrá el 5 de noviembre elecciones y se da una cosa increíble que es que están presionándolo a Biden para que renuncie a su candidatura no le dicen tenés deterioro cognitivo pero se lo insinúan fuertemente ¿cómo está eso? en el medio del atentado a Trump y también Trump se está lanzando quiero unas imágenes vean esto que es impactante de la convención en donde los republicanos están consolidando a Trump y vean la imagen de la Gaza en los oídos ¿podemos ver eso? todos apoyando a Trump vean esto el mundo que nos toca vivir es esto el modo de apoyar a Trump y de mostrar la adhesión es todos sufrimos ese atentado sí bueno Trump tiene una enorme capacidad comunicacional una capacidad para convertirse en un ícono y para convertir en símbolo absolutamente todo lo que hace y todos los hitos en su carrera política y en su vida la verdad es que ha mostrado cabalmente su carácter en esa foto que para mí es la foto que termina marcando esta campaña y una foto que pasará la historia su rostro ensangrentado el puño en alto él de pie después de haber recibido un balazo él de pie y con el puño cerrado y en alto lo cierto es que para Biden la perspectiva es muy mala más allá de que la decisión o la discusión en torno a si está apto o no para un eventual nuevo mandato al frente de la presidencia resulta hoy una discusión accesoria porque toda la tensión está puesta en Donald Trump hay más presión dentro del partido demócrata hasta Obama públicamente no pero que ya están todos ya no George Clooney con el está diciéndole señor nos va a hundir a todos el tema es que la decisión la deberían tomar lo más rápido posible porque si hay una elección es en noviembre bueno hay que elegir un candidato cerrar filas con esa figura no sabemos quién va a ser si es que Biden se corre y da un paso al costado van a tener que seguir gobernando es muy difícil ser contrincante de Donald Trump hoy es muy difícil ser contrincante de Donald Trump hoy había mucha especulación sobre quiénes podrían ser a ver te digo algunos de los nombres en danza la natural sería Kamala Harris Kamala Harris es la vicepresidenta comparte fórmula con compartiría eventualmente de continuar fórmula con Joe Biden pero Kamala Harris ha tenido algunos problemas de popularidad la han medido recientemente no está tan mal parada como estaba parada tiempo atrás porque no tiene carisma bueno Kamala Harris se la ha cuestionado por eso también porque ella ha intentado llegar con su discurso a las minorías pero al mismo tiempo es una administración a la cual se le cuestiona mucho por ejemplo la gestión de la migración y de la crisis migratoria en algún momento no es que está opacada por Biden pero apenas se corre Biden ella no, no, no no es una figura te diría que en ese sentido quizás puede ser una figura no, para nada quizás puede ser una figura con un poco más de carisma o proyección la figura del gobernador de California de Gavin Newsom pero claro uno piensa primero que nadie quiere quedar como el traidor y el verdugo de Biden Biden se tendría que correr por decisión propia y además porque además tiene que ser de esta manera pero además nadie quiere exponerse a una derrota digo estoy pensando en el antecedente de Hillary Clinton una política por cierto muy robusta nadie quiere exponerse a una derrota que algunos dicen bueno es bastante probable teniendo carrera política o mucha carrera política por delante primero la patria después el movimiento vamos a ver si se hizo correo de los Estados Unidos gracias Caro por haber venido vamos a hacer una tanda y ya estamos hablando con Franco dale cómo estás hola Diego cómo está buenas noches para todos cómo les va cómo están bien bueno hay una noticia que nos va a dar Nico Guinias que están trasladando a declarar a Maciel dato de esta noche Nico el traslado del comisario del policía de la zona de 9 de julio Maciel si lo están trasladando tal vez ya haya llegado a Goya porque va a declarar cara a cara no hoy sino mañana quiere la jueza tenerlo frente a frente no como hasta ahora porque las audiencias hasta ahora fueron vía Zoom obviamente con la persona que está declarando indagatoria y después todos en los cuadritos los diferentes abogados y los fiscales pero a Maciel lo quiere la jueza cara a cara obviamente es un imputado totalmente crucial en el caso bueno vos sabés que está Rolo está Ricardo Canaletti está Ceci va a estar Manu bueno todo el equipo de Johnny Diego pero estamos viendo tal vez en esta semana declaraciones muy importantes lo que llama la atención es que uno diría che todo esto no debió haber ocurrido tal vez el día 4 el día 5 de la desaparición de Loan y está pasando no sé el día 34 todo está pasando en el día 34 hoy se conocieron los resultados del ADN del paragolpe y da negativo negativo ahí que había algo posible nada de los teléfonos no se sabe nada todavía es decir de las pruebas más técnicas o físicas por ahora no hay ningún resultado y todo lo que hay del otro lado es la expectativa de que alguien cante o se quiebre o dé algún indicio y nada indica que vayan a hablar todos estos que están haciendo la siendo escuchados en la justicia no tienen ningún incentivo para hablar yo lo veo mal esto Diego que la apuesta principal sea que los imputados te cuenten lo que hicieron habla de el desastre que es esta investigación y de la nada que tienen porque van a levantar la mano y decir yo voy a ser amable con usted y le voy a contar todo lo que usted no puede descubrir y no pudo descubrir en 35 días hicimos una jueza que recién hoy decidió hacer un estudio socioambiental económico de la familia de Loan y un estudio económico de los 8 detenidos la ruta del dinero 35 días después van a secuestrar el cuaderno de Loan que usaban en la escuela van a preguntar con quien se llevaba bien con quien se llevaba mal van a ver nada esto es gallitos ciegos están tirando palazos al aire a ver que encuentran Rolo haciendo que hacen esto es hacer que hacen si ahora Rolo entonces hasta acá no se investigó las cuentas bancarias de los imputados de los detenidos no se pidió el levantamiento de secreto fiscal nada nada de todo eso por eso digo cosas que en el día 4 debíamos haber visto la estamos viendo en el día 34 35 hay novedades también sobre el tema policial porque cada vez está más fuerte el foco no sobre Maciel sino sobre la policía de corrientes ya cayó el ministro de seguridad pero ahora hay cambios también en la policía hubieron que sacar a la cúpula de la policía de corrientes el comisario lo nombro para que quede para la historia no es el que está ahí está asumiendo el nuevo jefe y el nuevo subjefe y les cuento un dato querían nombrar a otro binomio pero tenían problema de papeles cuando fueron a revisar de los legajos entonces terminaron nombrando al jefe de la custodia del gobernador Valdés como subjefe de policía y al que destituyeron al número 1 es al comisario Arnaldo Molina lo nombro porque Arnaldo Molina es el jefe de la policía de corrientes de estos 35 días que lleva Loan desaparecido bajo la mirada de Arnaldo Molina Walter Maciel encubrió lo que pasó con Loan el reemplazante del comisario Maciel dejó que en la comisaría estuvieran durante casi 20 días las prendas de Loan ¿se acuerdan? que nos encontramos con que el 5 de julio las habían encontrado dentro de la comisaría y bajo el mando la mirada de este comisario Arnaldo Molina que seguro no pasará la historia por su buena gestión ocurrió algo escandaloso la declaración mentirosa de la Udelina Peña donde habla de un accidente de tránsito donde intentan cerrar el caso Loan como un accidente una declaración de la que ya hemos hablado fue la Udelina acompañada por un senador Diego Pellegrini por un asesor del gobernador Valdés que se llama Rafael Miranda era el que manejaba la camioneta pero Macarena Peña la hija de la Udelina cuenta en su declaración ante la jueza que ahí también intervino un comisario general o sea un integrante de la cúpula de la policía de Corrientes estuvo esa noche con ella Franco está el corte escuchémoslo vamos a escuchar a Macarena a ver mira Diego ahí nos quedamos y el general Rodríguez nos dijo que dos personas de su confianza nos iba a llevar a su casa el general si le voy a decir no sé cómo es el nombre Rodríguez bueno ahí está nombre y apellido Diego general Rodríguez dice comisario general Héctor Rodríguez jefe de investigación compleja de la policía que sigue en ese cargo y el último dato Benítez uno de los detenidos dijo que lo torturó la policía correntina también eso ocurrió bajo Ramírez también esta cúpula Ramírez también por eso digo la policía correntina tiene que dar muchas explicaciones muy bien Franco que tengan muy buen programa Diego nos vemos mañana gracias abrazo chau